La Cruz Roja Mexicana, en su delegación Jalisco, realiza la edición 29ª de sus Jornadas Médicas de Oftalmología, con las que pretenden abonar a la disminución de ceguera por retinopatía diabética, primera causa de pérdida de la vista en el país, así como la detección de cualquier otra patología que atente contra la salud en general, como detalla el director médico de la Cruz Roja Delegación Guadalajara, César Larios Durán. La jornada es noble y además detecta otros padecimientos que también agravan la salud visual. Catarata, glaucoma, degeneración de la mácula y otros problemas en el ojo que en ese momento se diagnostican y que son derivados a la clínica de oftalmología para que en su subsecuente puedan ser atendidos y mejorada su calidad visual y de vida. Sin embargo, el verdadero propósito sería entonces detectar gente con retinopatía diabética y llegar a tiempo. La mayor parte de los pacientes que tienen retinopatía diabética se dan cuenta tardíamente. Estas jornadas que este sábado estarán en la Unidad Administrativa de Tlajomulco de Zúñiga, más la clínica permanente de oftalmología y los más de 300.000 servicios de emergencia y consulta, son las acciones que fundamentan las campañas de colecta para la Cruz Roja, una institución que en la región también se enfrenta a las carencias del sector salud. Al respecto, habla el doctor César Larios. Hacer que los recursos que cada vez son más escasos rindan también requiere de talento. Desafortunadamente, con más frecuencia, tenemos falta de abasto y de equipo para atender suficientemente y las cuotas de recuperación, las donaciones y el voluntariado es lo que ha hecho que todavía sobrevivamos. Estamos como institución preparados para rescatar a las personas y a los hermanos, pero todavía no hemos visto cómo rescatarnos nosotros mismos. Ojalá la comunidad proteja a su Cruz Roja porque la Cruz Roja es de todos. Señal informativa, Celia Niño.